Gracias, en igualdad de condiciones haré uso de mis trece minutos que me corresponde. Colegas parlamentarios, pueblo ecuatoriano. Rosa Chalá, dos millones trescientos nueve mil doscientos noventa y seis votos. Victoria de Sintonio, un millón seiscientos setenta y dos mil ciento cinco votos. Carlos Tuárez, novecientos sesenta y dos mil cuarenta y seis votos. Walter Gómez, ochocientos setenta y tres mil trescientos doce votos. Entre ellos, contabilizan los votos de mucho más alto de muchos asambleístas sentados en estas curules. ¿Y es en serio que venimos a hablar de democracia? Pues bueno, les contaré a los fósiles de la política que les apesta la democracia que viene del pueblo. A los fósiles políticos que en vez de argumentos utilizan insultos, violencia y demagogia. A los fósiles de la política, cuánto tienen que aprender, cuánto tienen que aprender de la gente honesta, trabajadora y de voces valientes que les confronta con razones. Pero quiero agradecer esta tarde, realmente y sinceramente, quiero agradecer a los interpelantes. Porque han desnudado por completo las verdaderas intenciones de este show político traído acá a la Asamblea Nacional. Quiero agradecer, porque ahora dicen que cantar una consigna popular que no tiene ni nombre ni número de partido es la gran prueba del juicio. Ahora resulta que dar bendición es la gran prueba del juicio. Que querer transparentar las acciones del transitorio con el argumento de creación de una comisión para revisar la selección de la Corte Constitucional, que nunca se conformó, es prueba de juicio. Que cumplir la propuesta que ganó en las urnas es causal de juicio. Que llamar a concurso para el cargo de contralor, que a algunos parece que les da terror que cambien el contralor, son causales de juicio político. No, colegas, esto último, como muchas de las acciones que quisieron emprender y que seguramente van a emprender, es cumplimiento absoluto de las funciones que les otorga la Constitución y las leyes vigentes en el país. Con estos argumentos presentados entonces por los interpelantes, nos preguntamos, ¿qué es lo que está atrás de todo esto? Hace apenas una semana, esta Asamblea Nacional forró sus paredes y llenó sus pasillos con fotos de los cuarenta, del retorno de los cuarenta años de la democracia. Y ese mismo día, en las afueras de este edificio, una niña de nueve años recibía gas pimienta en su rostro por estar en una movilización. Hasta ahora no explican el porqué de esa acción. El gobierno y su mediocre gabinete no explican al pueblo ecuatoriano por qué implementan el plan del Fondo Monetario Internacional a espaldas del pueblo. ¿Por qué los despidos masivos? ¿Por qué el retiro de bono de desarrollo humano a personas con discapacidad, madres cabezas de hogar, personas de la tercera edad? ¿Por qué el alza de combustibles y los precios de los servicios básicos? ¿Por qué el gobierno no reacciona contra los abusos de la banca? Ay, cierto, perdón, cierto, me olvidaba que son los grandes aliados del gobierno de turno. ¿Por qué el país no nos ha explicado el gobierno? ¿Por qué sufrimos una crisis penitenciaria? ¿Por qué vivimos una crisis en el sistema de salud? ¿Por qué se ensañan con una crisis institucional autoinducida? ¿Por qué Ecuador no tiene rumbo? Ocho de cada diez ecuatorianos no creen en este gobierno de turno. ¿Por qué no investigan in-a-papers? ¿Por qué se ensañan con perseguir a los adversarios políticos? Ah, es que también me olvidaba que a fuerza de argumentos existen ahora mayorías móviles que con votos ganan lo que no pueden ganar en un verdadero estado de derecho y de debido proceso, si este se implementara. Así hace que a muchos les estorba. Así que tendrán que aguantar las palabras que el pueblo quiere que esta bancada diga en este pleno. Así que lo siento a quienes les molesta el sentir de un pueblo incómodo. Asambleísta, por favor. Entonces, no vengan a hablar de democracia cuando Ecuador vive una dictadura. Mientras este país se cae en pedazos, esta asamblea, de manera simultánea, no unificada, simultánea, trata tres procesos de juicio político contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Ninguno de estos tres, sustentado en derecho, ninguno cumple con el artículo 131 de la Constitución que señala juicio político por incumplimientos de funciones. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos entonces medir incumplimiento si los vocales del Consejo de Participación llevan 62 días, es decir, dos meses en sus funciones, sumando o aclarando que el último mes han tenido que pasar defendiéndose de estas acusaciones infundadas en su contra? Pero me voy a permitir colocar otro argumento en esta discusión. El artículo 105 de la Constitución de la República. Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. La solicitud de revocatoria de mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año de periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. Por lo tanto, a los vocales que fueron electos por votación popular no les aplica la figura de juicio político, sino de revocatoria, que es lo que aplica a las autoridades de elección popular y que aplica además después de un año del ejercicio de sus funciones con firmas de al menos 10% del padrón electoral. Por lo tanto, jurídicamente y en estricto apego al debido proceso, este juicio político no tiene sustento y esta bancada de la Revolución Ciudadana exige que este juicio político sea archivado por carecer de sustento constitucional, jurídico y técnico. Caso contrario, ya se lo he dicho aquí, caso contrario, al darse la censura anunciada contra cuatro vocales del Consejo de Participación, después de sentar las razones de su inconsistencia e ilegalidad, quede en archivo de esta Asamblea los argumentos con los que la CIDH, la Corte Interamericana y otros organismos internacionales vinculantes para el Estado ecuatoriano podrán tomar las resoluciones respectivas y posterior el recurso de repetición contra los parlamentarios que sepultarán la democracia y la voluntad popular hoy día 14 de agosto del 2019. La Constitución, pueblo ecuatoriano, en su artículo 207, señala el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo a la Constitución y la ley. Entonces, no nos queda duda que esta es otra prueba más de esa persecución política sistemática que no es otra razón más que querer desaparecer al organismo que le quitó privilegios a la partidocracia. Un consejo que da voz a los sin voz, que promueve veedurías de control social, que vigila el cumplimiento de derechos y obligaciones del Estado y que empodera de sus derechos a la gente. Eso es lo que les incomoda. Frente al desgobierno y el abuso de sus aliados, existe una institución llamada a defender y exigir respeto al pueblo. Les preocupa profundamente que el pueblo tenga herramientas para tomar decisiones, para tomarse el gobierno par y con el pueblo. Les preocupa que a pesar de ser cómplices de la aplicación del formato de lawfare, de tratar de aniquilar políticamente a sus adversarios con casos montados y manipulados, el pueblo por instinto de clase, siempre de victoria a la razón, a la razón y siempre reacciona en su debida defensa. Para terminar, finalizar con un pequeño dato en época de austeridad. Sesenta millones de dólares en la consulta popular del dos mil dieciocho. Me faltan tres, presidente. Sesenta millones en la consulta popular del dos mil dieciocho. Más de cien millones en las últimas elecciones donde también elegimos a los vocales del Consejo de Participación. Y ahora plantean otros sesenta millones en época de austeridad. Todo para eliminar una institución que, como dijo uno de los interpelantes, es una institución peligrosa. ¿Peligrosa para quién? Mientras una clase media no protegida por el Estado ecuatoriano está retornando a la pobreza y los pobres, son más pobres por falta de políticas de gobierno. Esto no es austeridad, es ineficiencia frente al pueblo y entreguismo ante los fósiles políticos sepultureros de la patria. Hace apenas una semana ustedes hablaban de los cuarenta años del retorno a la democracia del Estado republicano. Nosotros hablamos del retorno de la dictadura, de la dictadura de los grupos de poder, de la élite que hoy gobierna a espaldas del pueblo. Entonces, si le dan la espalda al pueblo, si no son capaces de luchar o de levantar su voz contra políticas antipopulares, si esta asamblea no es capaz de estar a la altura de los verdaderos requerimientos del pueblo ecuatoriano, entonces, asambleístas, electos, en las urnas, es hora de que todos nos vayamos a la casa si no sabemos responder ante las realidades del pueblo ecuatoriano. La intervención